Pensando en todo esto, hoy vamos a hablar sobre la gran tribulación y el apocalipsis. Para hablar de este tema hemos invitado nada más y nada menos a una persona que ustedes me han pedido muchísimo que tenga aquí en este programa y que hace bastante tiempo no lo tenemos. Se trata de Mauricio Osaeta, investigador de profecías, Mariana, escritor y bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. Mauricio, bienvenido. Hola, muy buenos días María Beatriz, te mando, Ana Beatriz, perdón, te mando un gran saludo desde Medellín en Colombia. Para mí siempre es un placer hacer nuevos estudios, nuevos programas contigo. Te mando un saludo a todos los que escucharán este programa y que el Espíritu Santo nos ayude y nos asiste para transmitir la palabra de Dios, para no separarnos de la verdad. Y que todo lo que hagamos siempre sea solamente por y para la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas. Así es, una linda gira estuviste realizando por Europa, ¿no? En Santuarios Marianos. Así es, y no solamente ese era el objetivo, ese era uno, el otro era las invitaciones para dar conferencias en Madrid y en Valencia, salieron muy bien. Estoy muy agradecido con Jesús y con María por esta nueva oportunidad de poder visitar España, llevar allá un mensaje de esperanza en un momento de oscuridad y de mucho temor. Porque como está cerca, pues la guerra en Ucrania y tantas profecías que se saben que se ciernen sobre el mismo continente europeo, pues es un momento de tensión. Y en esos momentos de tensión es cuando más hay que aferrarse a las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios siempre es una buena nueva, siempre es un mensaje de esperanza. Entonces, mientras más oscuro el tiempo y mientras más temor por los sucesos, los acontecimientos, más tenemos que dedicarle tiempo a la Biblia para reforzar la esperanza. Así es, Mauricio. Bueno, y aprovechando el tema, aquí hablando de Europa, quiero hacer una invitación a todos los seguidores. Resulta que vamos a realizar con la dirección espiritual y con la compañía del Padre Gerardo Piñeros, una peregrinación hacia los santuarios marianos. Especialmente vamos a trabajar los mensajes de la Virgen para estos últimos tiempos. Así que visitaremos Fátima, visitaremos Garabandal, estaremos también en Lourdes, en La Salet, un lugar que no es nada fácil llegar, que no cualquier agencia de viajes puede llegar a estos lugares, empezando porque ni siquiera lo conocen. Bueno, estaremos allá, iremos a la Medalla Milagrosa, a París, a Medjugorje. Y bueno, será una peregrinación muy linda desde el 13 de octubre hasta el 30 de octubre, con algo muy especial y es que tendremos un retiro espiritual móvil. Así que estos trayectos, que normalmente son un poco largos en Europa, cuando vamos en los buses, aprovecharemos para desarrollar el retiro espiritual con el Padre Gerardo Piñeros y pues terminaremos también con un retiro espiritual. En Medjugorje, son grupos limitados porque tendremos la dirección espiritual, así que no queremos tanta gente, es un grupo pequeño. Y quienes deseen participar en esta peregrinación, se tendrían que comunicar al celular en Colombia. Para los que nos escriben desde fuera de Colombia, sería más 57-310-231-8544. Esta es la información por WhatsApp y ahí les estaré dando toda la información que necesiten. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, es Gran Tribulación y Apocalipsis. La pregunta que nos hacemos todos, Mauricio, y que en este momento tenemos dudas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, de acuerdo a las investigaciones y el gran tiempo que tú llevas realizando esta investigación, ¿qué opinas? ¿Ya inició o no ha iniciado la Gran Tribulación? Bueno, el mismo hecho de que existe una discusión de si ha comenzado o no ha comenzado, para mí es una prueba definitiva y última de que no ha comenzado. Porque cuando comienza la Gran Tribulación, ningún ser humano vivo sobre la Tierra podrá dudar de que ya comenzó. Porque las calamidades que se van a acumular unas sobre otras serán tantas y tan fuertes que nadie va a poder dudar que ya comenzó. Yo, por ejemplo, estaba la semana pasada en Madrid y uno ve, bueno, lo ve en Madrid y lo ve en cualquier parte. Cómo la gente sale, rumbea, toma, vive la vida, feliz, todo el mundo gozo, todo el mundo, pues sí hay dificultades, pero no implica que la vida no haya continuado más o menos de la misma manera que siempre. Entonces, esa gozadera, esa vida todavía, digamos, en el júbilo, en la salida, en el alcohol, en la rumba, en las discotecas, es prueba de que no ha comenzado. Dice, por ejemplo, Isaías 24 y otras profecías del Antiguo Testamento, hablando de la Gran Tribulación, que se mudan todos los rostros hacia la tristeza, se alargan todas las caras, o sea, desaparece la alegría, desaparece el gozo de la faz de la tierra. No ha desaparecido, Ana Beatriz, todavía hay gozo y alegría, hay fiesta y rumba sobre la faz de la tierra. Entonces, la misma discusión de que haya comenzado o no, es una prueba de que no ha comenzado. Pero adicionalmente hay muchas pruebas bíblicas de que no ha comenzado. Hay muchas formas de demostrar. Una es porque no se ha dado el hito con el cual comienza. El hito está establecido desde hace muchos siglos en el libro de Daniel. Comienza con la firma de un pacto de paz, un acuerdo de paz, una firma alianza, un pacto con muchos, un pacto público con el cual inicia, digamos, la aparición pública del anticristo y que es relevante para lo que es la geopolítica internacional. O sea, es algo que cambia el rumbo de la historia, de los acontecimientos. Es un suceso tan relevante que aparecerá en primera plana en las noticias durante muchos días. Ese gran suceso, ese gran firme, ese gran acuerdo de paz no se ha dado todavía. Pero hay muchas otras más pruebas, digamos, bastante interesantes. Bíblicamente se puede mostrar de que no ha comenzado. Quiero asociar estas pruebas de que no ha comenzado la gran tribulación al misterio del rescate previo. Hay un rescate antes de que comience la gran tribulación. Cuando nosotros vemos los discursos escatológicos de Jesús, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, vemos que si él habla de la gran tribulación, Jesús nos advierte de ese suceso tan grave que dice cual no lo hubo ni lo habrá. O sea, algo más grave que lo que se ha vivido jamás en la historia universal. Pero sí establece cosas que ocurren antes de esa tribulación. Jesús sí habla de un rescate. Y no solamente eso, Ana Beatriz. Mira qué interesante lo que voy a decir. Antes de ese rescate ocurre el aviso. Por ejemplo, si vemos Mateo 24, dice así. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto último que acabo de referir, ya es el versículo 31. San Mateo 24, 30, 31. Lo último que acabo de leer es un rescate. Cuando dice que verán al Señor venir con gran poder y gloria sobre el cielo y enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro, es un rescate. Pero mira qué interesante cómo comenzó lo que dije del versículo 30. Primero dice que aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esta es la señal de la cruz que todos conocemos por las profecías de Garandal, de Marillén Iben y de tantos otros videntes del aviso, de los que nos han dado detalles del aviso. También el diario de Santa Faustina Kowalska, que habla de esa señal de la cruz que aparece en el cielo. Muchas profecías dicen que es durante siete días y siete noches. Y después de que aparece la señal de la cruz, un crucifijo perfecto en el cielo durante X número de días, supuestamente siete o aparentemente siete, dice se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Eso es el aviso. Se golpean el pecho todas las razas de la tierra. Significa que producto de la iluminación de las conciencias, todos haremos acto de contrición. Sentiremos dolor de nuestros pecados. Y como decía Conchita Garandal, veremos nosotros no solo todos nuestros pecados, sino el daño que con nuestro pecado le hicimos al buen Jesús. Lo que aportamos a la pasión de Cristo con nuestro pecado. Entonces, mira qué interesante lo que dije. Lo voy a reforzar para que quede bien claro. Primero, en Mateo 24, 31, vemos un rescate. Reunirán a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y más adelante dice cómo. Uno será tomado y no será dejado. Uno será tomado y no será dejado. O sea, son tomados y los tomados son reunidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Eso es un rescate. Pero el rescate está precedido a Nevatriz. Eso es importantísimo. Mucha gente no se ha dado cuenta. Ese rescate, el arrebatamiento, uno es tomado, uno es dejado, es precedido por la señal de la cruz del cielo y por se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Es decir, no va a iniciar la gran tribulación hasta que no se haya dado el aviso, la iluminación de las conciencias. Pero todavía te puedo dar más pruebas, más pruebas todavía de que no ha comenzado. Esto se está recién comenzando a poder interesante porque la pregunta tuya es muy interesante y genera mucho debate estos días, mucha discusión. Cuando vemos los discursos escatológicos de Jesús que estoy refiriendo, hablando de su segunda venida, del rescate y de la gran tribulación, él siempre compara sistemáticamente con Lot y con Noé. Porque Jesús nos habla de un rescate futuro, pero para entender ese rescate futuro, que es la parucía, tenemos que comparar primero con los rescates anteriores. No vamos a entender los rescates futuros si no entendemos los rescates previos. Esto también lo deducimos de Ecclesiastes 1.9, que es una cita que yo refiero mucho porque es muy importante. ¿Qué dice Ecclesiastes 1.9? Dice así, lo que es, es lo que será. Lo que fue, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, lo que nos está diciendo Ecclesiastes es que Dios obra siempre de la misma manera, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Entonces, la manera como Dios obra es consistente en el tiempo. Por eso es que lo que es, es lo que será. Así como fue, así mismo será. Entonces, Jesús mismo nos pone a comparar el rescate futuro con Lot y con Noé, porque si no verificamos, repasamos y comprendemos bien el rescate de Lot y Noé, no vamos a comparar el rescate futuro previo a la gran tribulación. ¿Quién hace eso mismo también? El primer papa, San Pedro, en la segunda epístola, capítulo 2, hace lo mismo. Cuando nos habla del rescate futuro, hace la comparación con Lot y con Noé. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de provecho de Lot y de Noé en cuanto a un rescate que ellos vivieron para que entendamos el rescate futuro? Pues resulta que en ambos casos, Ana Beatriz, y eso también es algo muy importante que mucha gente no se ha dado cuenta, en ambos casos hay un castigo precedido de un rescate, pero el castigo comienza el mismo día del rescate y eso es absolutamente relevante. ¿Cómo lo dice, por ejemplo, en Mateo 24, 38? Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el castigo que conocemos como el diluvio universal, castigo por el agua, comienza el mismo día que entra Noé en el arca y eso es muy relevante. ¿Cómo lo dice Lucas 17 en referencia a Lot? Dice así, Lo mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, etcétera, etcétera. El castigo de Sodoma, lluvia, fuego y azufre, comenzó el mismo día que sale Lot de Sodoma. Entonces, es el mismo Jesús, así como el primer Papa San Pedro, quien nos ponen a comparar con Lot y con Noé, los rescates previos para entender el rescate posterior. Entonces, esto es una prueba más de que no ha comenzado la gran tribulación, que es ese castigo venidero, esa dura prueba futura predicha en tantos lugares de la Biblia, porque el castigo venidero, esa gran tribulación, esa purificación tan dura que se viene sobre el mundo, solo puede comenzar a Navatriz el mismo día del rescate, el mismo día del rescate. Entonces, ¿cuál es el orden cronológico? En Mateo 24, que refería antes, 30-31, no establece las fechas, pero sí da un orden de eventos, un orden de acontecimientos. Entonces, primero aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la cruz perfecta, supuestamente según las revelaciones de Garabandal, es por producto del choque de dos astros en el cielo que producen esta cruz perfecta, es tan perfecta este crucifijo en el cielo que en el diario Santa Faustina de Cobalca dice que donde están los orificios donde fue clavado Jesús, en las manos de sus pies, sale luz que ilumina la tierra durante varios días. O sea, que es un crucifijo que nadie, ni siquiera los enemigos de Dios, de Cristo y de la crucifixión, van a poder dudar que es un crucifijo lo que se ve en el cielo durante varios días. Entonces, dice Mateo 24-30, el orden, lo interesante es el orden del acontecimiento, el cuándo, pues lo sabe Dios, pero el orden es, primero aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, luego se golpean el pecho todas las razas de la tierra, es decir, la iluminación de las conciencias, y luego, luego es que viene Jesús con gran poder y gloria para un rescate, para reunir a sus elegidos de uno del extremo de los cielos hasta el otro. ¿Y por qué dice que los reúne desde un extremo de los cielos hasta el otro? Porque, primero, dice más abajo, uno es tomado, uno es dejado, o sea, primero viene el arrebatamiento, es tomado, como ya están tomados, ya están arriba, entonces los reúnen en el cielo. Mucha gente no se ha dado cuenta, o no ha comprendido, porque Jesús no dice, reúne a sus elegidos desde un extremo de la tierra hasta el otro, no dice desde un extremo de la tierra hasta el otro, dice desde un extremo de los cielos hasta el otro, lo que significa, Nevatriz, es que la reunión, la gozosa reunión, ocurre allá arriba, en el cielo, porque ya han sido arrebatados, han sido tomados, entonces todo lo que te acabo de dar son pruebas que comienzan a responder la pregunta, de primero, de que no ha comenzado, bíblicamente se demuestra de muchas maneras de que no ha comenzado, pero también responde la pregunta de cuándo comenzará, cuándo comenzará la gran tribulación, comenzará el día que el anticristo firme su pacto con muchos, su firma alianza, su acuerdo de paz, relevante, internacional, público y notorio, pero también comenzará el día del rescate futuro que conocemos como el nombre de Parusía. Muy bien Mauricio, y esta gran tribulación, qué características tendrá específicamente, o sea, cómo se diferenciará de la tribulación, y si todos vamos a tener que vivir la gran tribulación, porque muchos diríamos, no es justo que personas que de pronto han tratado de llevar una vida en gracia de Dios, bajo la voluntad de Dios, tengan que vivir y sufrir lo mismo que personas que no han llevado la vida de la misma forma, sino que por el contrario han llevado como una vida de pecado, de placeres, entonces, ¿qué diferencia hay entre ser bueno o ser malo? Podríamos decirlo así. Es muy buena la pregunta, porque la justicia de Dios es perfecta, lo dice la Biblia, lo vamos a demostrar con varias citas bíblicas, y si la justicia de Dios es perfecta, entonces no tendría sentido pagar con castigo a todos de la misma manera. Hay una frase que hemos escuchado desde niños que dice, pagan justo por pecadores, o sea, cuando viene el castigo de Dios, pagan justo por pecadores, pero cuando analizamos esa frase trillada a la luz de la Biblia, vemos que se desmonta esa frase, porque eso no es lo que dice la Biblia, porque si fuera verdad que pagan justo por pecadores, Ana Beatriz, dice entonces Noé tendría que haberse ahogado con su familia también, porque pagan justo por pecadores, o cuando vino la lluvia de fuego de sufre sobre Sodoma, pues también tenía que haber arrasado, tenía que haberse llevado por delante a Lot, porque aunque la Biblia dice que Lot era un justo, pues Lot el justo, pagan justo por pecadores, tiene que vivir el mismo castigo. No, esa frase no es bíblica, yo lo veo así, Dios es un padre más bueno que cualquier padre, y si un padre tiene varios hijos, y les pone a todas las mismas normas, los incentiva a que sean buenos, a que hagan las tareas, sean buenos estudiantes, buenos hijos, y si tiene algunos, que se están portando mal, los castigo a ellos, si Dios tiene cuatro hijos, y tres se portan mal, y cuando viene el castigo, los cuatro pagan por lo mismo, hasta el que hizo la tarea y se portó bien, entonces el que se portó bien, tendría como conclusión, algo muy negativo, es decir, ¿para qué me voy a portar bien, si cuando viene el castigo, yo pago lo mismo que mi hermano? Sería un desincentivo para el buen hijo. No, la justicia de Dios no es así, la justicia de Dios es perfecta, y paga a quien según lo que merece. Entonces, yendo a la Biblia, que es más que una simple opinión de comentario mío, te voy a referir a algunas muy claves, hay una que yo amo, que repito mucho, porque es extremadamente interesante, ya la mencioné antes, pero ahora la vamos a leer, que es segunda de Pedro, capítulo 2 del 5 al 9, lo voy a leer en resumen, pero es muy relevante. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros siete, cuando hizo venir diluvios sobre el mundo de los impíos, y si libró a Lot el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos, y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Cierro comillas. Entonces, aquí no dice pagan justo por pecadores, dice lo contrario, dice, lo voy a leer otra vez, la parte central, es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos, sabe librarlos a los piadosos, no castigar a los piadosos, librarlos, y después dice, y guardar a los impíos para castigarlos, ahí no dice que el castigo es para todos, dice que es para los impíos, o sea, esta epístola de Pedro, la segunda y su capítulo 2, es crucial por tres razones, primero porque establece cómo es la justicia perfecta de Dios, que consiste en castigar al malo, no al justo, no solamente por eso, sino porque además nos destaca el caso de Lot y el caso de Noé, porque dice que fue rescatado Noé, dice heraldo de la justicia, heraldo de la justicia, y Lot, ¿por qué fue rescatado? dice Lot el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, entonces, mira qué importante, esta cita bíblica desmonta, no sólo la frase trillada, falsa, pagan justo por pecadores, sino que nos da una claridad a la respuesta, a la pregunta que tú acabas de hacer, de que no todos los hombres tienen que vivir la gran tribulación, sino que la tribulación o el castigo es para el que lo merece, pero te voy a poner otra cita más tan importante como la anterior, o incluso quizá más importante, de la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1, pues, San Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses que están viviendo persecución y tribulación, están viviendo una dura, una dura prueba, pero alaba la fe y la tenacidad con la que están viviendo esa prueba, y añade lo siguiente, mira qué importante, esto es señal del justo juicio de Dios, o sea, va a describir cómo es el justo juicio de Dios, que es perfecto, la justicia de Dios es perfecta, como Dios es perfecto, esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis, porque es propio de la justicia de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, no dice a todos, pagar con tribulación a los que os atribulan, a los malvados, a los perseguidores, y continúa, y a vosotros los atribulados, con el descanso, junto con nosotros, es decir, al malvado le pago con tribulación, y al bueno le pago con el descanso, este descanso es el reino, eso lo explica muy bien San Ireneo del León, en su maravillosa obra, que yo tanto cito, contra las herejías, que le dedico dos secciones completas al descanso, llamando el descanso al reino, de mil años de Cristo en la tierra, San Ireneo lo llama el descanso, como en Hebreos 4.9, pero además en el siguiente versículo, establece el momento, el momento exacto a Navatriz, en el que pago con tribulación al malvado, y pago con descanso al justo, dice así, a vosotros lo atribulados, con el descanso, junto con nosotros, cuando el Señor Jesús, se revela desde el cielo, se revela desde el cielo, con sus poderosos ángeles, eso es la parucía, entonces la parucía, es el momento en el cual, pago con descanso al justo, y comienza la tribulación, del malvado, ese es el momento del rescate, o sea el rescate, que leíamos antes en Mateo 24, está aquí en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, indicando, que cuando el Señor, se revela desde el cielo, con sus poderosos ángeles, que es lo mismo, que leímos antes en Mateo 24, 30, 31, ahí, otorgo descanso, o sea premio, rescate, al justo, y comienza la tribulación, el castigo, del malvado, entonces esto ayuda a responder, las dos preguntas, que has hecho hasta ahora, primero, que no todos viven la tribulación, aquí dice, que la justicia de Dios, es pagar con tribulación, al que atribula, al que persiga, al malvado, no a todos, al que le toca el castigo, pero además establece, que el momento, en el cual comienza la tribulación, es en el momento, que otorgo el descanso, a los que se hicieron dignos del reino, a los que fueron justos, entonces también aporta, a la pregunta anterior, en el cual, la tribulación, no puede comenzar, sino hasta que se haya, dado el rescate, Muy bien, perfecto, Mauricio, hace unos minutos, nos hablabas también, acerca del arrebatamiento, una palabra, que también genera, ciertas incomodidades, incluso, acerca dentro, de los mismos católicos, recuerdo aquí, que tuve a Nelly, y a Heller, hablando sobre este tema, y mejor dicho, me dispararon todos, que esto ya era protestante, y quisiera, que nos aclararas, este término, de por qué, se ha posesionado, tanto esto, hacia el lado protestante, y pues lo, se ha sacado, dentro de la iglesia católica, o sea, cuáles, porque lo veo, los protestantes, lo llaman más o menos, el rapto, y nosotros, como católicos, lo llamaríamos, el arrebatamiento, pero yo quiero, que seas tú, quien nos expliques, estos términos. Sí, claro, la palabra rapto, no es correcta, porque según la Real Academia Española, tiene esa palabra, una connotación negativa, el rapto es en contra de tu voluntad, y es para hacerte un daño, a ti o a tu familia, la palabra correcta, bíblicamente hablando, de acuerdo a las Biblias católicas, es la palabra arrebatado, en la Biblia católica, el arrebatamiento aparece, muchas veces, tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, y tanto asociado, a arrebatamientos pasados, específicamente, el de Nogu y el de Elías, como al arrebatamiento futuro, que está predicho, por Jesús, y que está claramente, en las cartas del apóstol San Pablo, específicamente, la carta a los corintios, y la carta a los tesalonicenses, entonces, el que se ponga, a negar el arrebatamiento, tiene, necesariamente, se ve forzado, a arrancarle, una docena de capítulos, a su Biblia, entonces, si usted no quiere, cercenar su Biblia, usted no quiere, arrancarle 12 capítulos, a la Biblia, entonces, acepte, que el arrebatamiento, es bíblico, entonces, comencemos, para responder a esta pregunta, con los arrebatamientos, del pasado, porque hay pasados, y futuros, o sea, hombres que fueron arrebatados, y un arrebatamiento, o unos arrebatamientos, predicho en el futuro, los dos hombres, arrebatados, en el pasado, son Enoch y Elías, el primer hombre arrebatado, fue Enoch, que dice, por ejemplo, Génesis 5, 24, Enoch anduvo con Dios, y desapareció, porque Dios, se lo llevó, que dice, el Siracide, que es el libro, del Eclesiástico, dice, Enoch agradó al Señor, y fue arrebatado, ejemplo de penitencia, para las generaciones, mira que hay, aquí ya aparece, la palabra arrebatado, Enoch agradó al Señor, y fue arrebatado, arrebatado, o sea, la palabra bíblica, correcta, católica, es arrebatado, Enoch fue arrebatado, no lo podemos negar, está en la Biblia, y si usted lo quiere negar, tiene que arrancarle, ese capítulo a la Biblia, pero además, en la carta, de los, perdón, en los hechos, no, la carta a los hebreos, en capítulo 11, versículo 5, habla también, del arrebatamiento, de Enoch, con estas palabras, dice, por la fe, Enoch fue trasladado, de modo, que no vio la muerte, y no se la halló, porque le trasladó Dios, mira que interesante, aquí establece, claramente, que él fue arrebatado, fue llevado a otra parte, fue trasladado, por Dios, a otro lugar, sin pasar, por la muerte, entonces, el arrebatamiento, es en vida, el que vivió Enoch, y que vivió también Elías, es en vida, donde está, el arrebatamiento, de Elías, el otro, el segundo hombre, arrebatado, en la Biblia, que fue arrebatado, sin pasar, por la muerte, está, en la segunda, de Reyes, en el segundo libro, de Reyes, en el capítulo 2, vemos como, Elías, le había predicho, a sus discípulos, específicamente, o principalmente, a Eliseo, que él iba a ser arrebatado, porque Dios, se lo dejó saber, por anticipado a Elías, él sabe, que va a ser arrebatado, y se lo dice Eliseo, y Eliseo se pone triste, porque se van a quedar, sin profeta, y él le dice, que me pides, que quieres pedirme, porque lo ve triste, como un pungido, y Eliseo le dice, quiero que me dejes, tu espíritu y profecía, y Elías le responde, pides una cosa difícil, pero si me alcanza a ver, cuando se ha arrebatado, de tu lado, cuando se ha llevado, de tu lado, entonces tendrás, lo que pides, y efectivamente, así sucedió, a Nevatrice, es decir, Eliseo si vio, si fue capaz, de ser testigo ocular, porque estaba expectante, vio cuando fue, llevado al cielo, un carruaje de fuego, o algo, o algo que él describe, como un carro de fuego, es llevado, y Eliseo, Elías le deja, su espíritu profético, y también su manto, entonces, estos dos seres humanos, fueron sacados, del planeta tierra, en vida, sin pasar por la muerte, lo dice la Biblia, y la palabra que utiliza, por ejemplo, lo dije antes, decir ácide, un 4416, es el verbo arrebatado, que otro libro de la Biblia, nos habla del arrebatamiento, el libro de la sabiduría, capítulo 4, está dedicado al arrebatamiento, y utiliza el mismo verbo, arrebatado, y dice hasta cuáles son las condiciones, para ser arrebatado, explica por qué, fue arrebatado, Enoch, y nos lo da como ejemplo, de qué debemos hacer, cómo debemos esforzarnos, en pureza, en castidad, en buscar a Dios, en amar a Dios, en cumplir sus normas, para aspirar, el ser arrebatado, entonces, el que niega el arrebatamiento, tendría que, verse forzado, a arrancar el capítulo 4, del libro de la sabiduría, que está dedicado, al arrebatamiento, pero entonces, además, vemos que, el Señor nos habla, del arrebatamiento, en sus discursos escatológicos, tanto en Mateo 24, como en Lucas 17, dice, que en aquel momento, de oscuridad, en aquel momento, de gran apostasía, de que se está viendo, un periodo, tenebroso, previo a la segunda venida, dice el Señor, o sea, esa gran apostasía, que antecede, a su retorno, dice, que en el momento, de más oscuridad, uno será tomado, y otro será dejado, una será tomada, y otra será dejada, eso es, el arrebatamiento, pero aunque Jesús, no utiliza el verbo, arrebatar ahí, sino el verbo tomar, si utiliza el verbo, arrebatar, el apóstol San Pablo, en sus epístolas, en sus epístolas, entre Salonicenses, y Corintios, él dice, seremos arrebatados, en nubes, al encuentro del Señor, en los aires, seremos arrebatados, sin pasar por la muerte, y lo asocia, al momento, de la transformación, del cuerpo, y establece San Pablo, que es precedido, el arrebatamiento, por la resurrección, de los justos, entonces, el arrebatamiento, no lo podemos negar, el que lo niega, es porque, le ha dedicado mucho tiempo, al whatsapp, y al telegram, y le ha dedicado, poco tiempo, a la Biblia, porque la Biblia católica, siempre ha tenido, el arrebatamiento, pasado, de novia Elías, pero también, el arrebatamiento futuro, asociado, a la parucía, asociado, al rescate, predicho por Jesús, en las sagradas escrituras, y por el apóstol San Pablo, así es Mauricio, bueno, antes de pasar, a la siguiente pregunta, les quiero invitar, a nuestros seguidores, de que, si no han hecho, la suscripción, a este canal, que la hagan, de una vez, nos apoyan, con un me gusta, y le dan también, compartir, esta información, tan importante, con sus seres queridos, o en sus redes, porque es muy importante, que todas las personas, conozcan, esta información, que se está tratando, aquí, en este programa, con Mauricio Zahira, Mauricio, decía el padre, Castellani, quienes, quieran, conocer, las noticias, actuales, lean, el apocalipsis, y es muy gracioso, porque, justamente, el libro, apocalipsis, como que, todo el mundo, le tiene temor, es más, desde, YouTube, en adelante, si yo, marco, algún programa, con el tema, apocalipsis, inmediatamente, me lo bloquean, no le dan la difusión, que corresponde, y bueno, me lo, me han hasta eliminado, programas, que tienen ese nombre, porque, la gente, le tendrá, tanto miedo, a este término, y bueno, tú, qué opinas, frente a esto, hay que tener, o no tenerle miedo, al apocalipsis, para estos últimos días, que estamos viviendo, bueno, si me permites, antes de pasar, a contestar, a esta pregunta, tan importante, tan controversial, tan interesante, esta pregunta, quiero agregar, una cosa, que se me olvidó decir, antes, y es relevante, porque, cuatro santos padres, de la iglesia católica, hablaron del arrebatamiento, y colocando, precisamente, a este, antes de iniciar, la gran tribulación, de estos cuatro santos padres, de la iglesia, además, uno es doctor, de la iglesia, me refiero, específicamente, a San Efren, de Siria, del siglo IV, él, no solo es santo, padre de la iglesia, sino que es doctor, de la iglesia, nombrado, como tal, por el papa, Benedicto XV, que dijo, San Efren, de Siria, porque todos los santos, y elegidos de Dios, son reunidos, antes, de la tribulación, que ha de venir, y son llevados, al señor, antes, de que vean, la confusión, que llenará, al mundo, otro santo padre, de la iglesia, San Victorino, de Petovio, dijo, esto sucederá, en los últimos tiempos, cuando la iglesia, haya sido quitada, de en medio, y San Cipriano, de Cartago, también, otro santo padre, de la iglesia, del siglo III, también estableció, que, va a haber, un partir, del mundo, una partida, anticipada, donde los justos, serían recogidos, y librados, antes, de que comiencen, los naufragios, y desastres, inminentes, que nos arrebata, aquí, él usa el verbo, arrebatar, y nos libera, de las trampas, del mundo, y nos restaura, al paraíso, y al reino, o sea, San Cipriano de Cartago, habla de una salida, anticipada, para unos elegidos, o sea, él sí habla, de que, es posible partir, antes, que los demás, y por último, pues San Ireneo de León, en su maravillosa obra, Contra las herejías, no lo voy a leer, porque es un poco largo, la cita, pero sí habla, de que al final, de los tiempos, la iglesia será levantada, sacada, será retirada, de en medio, entonces, esto quería, no quería continuar, al programa, sin hacer, alusión, referencia a esto, porque quien quiera negar, el arrebatamiento, le toca también, negar la patrística, es decir, toca también, hacer oídos sordos, a lo que santos padres, de la iglesia, y uno de ellos doctor, habló, confirmando, que sea un rescate, un arrebatamiento, antes de que comience, la gran tribulación, pues, para contestar, debemos recordar, lo siguiente, Jesús, en su primera venida, hace dos mil años, nos hizo una gran promesa, o sea, él se fue, pero, antes de irse, nos dejó prometido, que regresaría, y que reinaría, esa es la gran esperanza, que nos dejó Jesús, después de su segunda venida, que volverá, y que establecerá, su reino, en el mundo, entonces, ¿qué es el apocalipsis? Es el capítulo, o el libro, con el cual se cierra, las sagradas escrituras, donde se cumple, esa esperanza, que Dios nos dejó, en su segunda venida, o sea, el apocalipsis, narra, ese combate, esa batalla final, entre el bien, y el mal, producto, de la cual, Cristo vence, y establece, su reino, su reinado, entonces, el apocalipsis, es el libro, de más esperanza, para nosotros los creyentes, los que esperamos en Cristo, los que esperamos que regrese, y que establezca su reinado, porque es el libro, que narra, cómo se da, esa conclusión, cómo se concluye, lo que Jesús prometió, la palabra misma, apocalipsis, es controversial, porque, las acepciones, que utiliza el mundo, comúnmente, son todas falsas, la gente asocia apocalipsis, con castigo, bombas atómicas, meteorito, que choca con la tierra, destrucción, juicio, etcétera, todas esas, o fin de mundo, todas esas acepciones, son falsas, el apocalipsis, etimológicamente hablando, palabra, pues que viene del griego, porque el apocalipsis, fue escrito, en griego, consta de tres partes, el prefijo apo, que significa, separar, quitar, alejar de, el verbo, calapten, que significa, cubrir, ocultar, y el sufijo, cis, que lo convierte, en acción, literalmente, es la acción, de quitar el velo, y esto, hace referencia, a una boda judía, a un matrimonio judío, perdón, porque el matrimonio judío, constaba, de dos ceremonias, separadas entre sí, esponsal, y boda, entonces, si en los esponsales, se pagaba la dota, y se hacía un compromiso, y se cubría, el rostro de la novia, con un velo, indicando, que ya está comprometida, que ya no puede ser vista, por otros hombres, un tiempo después, cuando ya está lista, la morada nupcial, viene la boda, que es la segunda ceremonia, si la primera era, compromiso, en los esponsales, la segunda, que es la boda, per se, el novio, comienza quitándole, el velo a la novia, luego viene el banquete, nupcial, y termina con, la convivencia, ya pueden convivir, no conviven, desde los esponsales, compromiso, no, conviven, desde la boda, entonces, cómo comienza la boda, que es la segunda ceremonia, esta segunda parte, del matrimonio judío, comienza con el, laxof, en hebreo, que es quitar el velo, y en griego, se dice, apocalipsis, entonces, apocalipsis hace referencia, a una boda, es decir, Jesús en su primera venida, hizo un compromiso, con su iglesia, ese compromiso, lo sella, con su alianza nueva, y eterna, dada en la última cena, y paga la dote, con su preciosísima sangre, derramada por nosotros, en el calvario, ahí paga la dote, porque la dote, era algo de valor, que el novio daba, a la familia, a la novia, entonces, qué mayor dote, puede haber, qué mayor cosa, de valor puede dar, puede haber en el universo, que la sangre de Cristo, no hay algo de más valor, en el universo entero, es decir, Jesús pagó como dote, lo más caro, la dote más cara, que se haya podido, imaginablemente, o imaginable, o inimaginablemente pagar, Cristo, viene en su segunda venida, para completar el matrimonio, si en la primera venida, fue el esponsal, el compromiso, en su segunda venida, es la boda, y cómo comienza la boda, comienza con el, quitarle el velo a la novia, eso es el apocalipsis, el apocalipsis significa, quitar el velo, es la primera acepción, la menos conocida, la más importante, quitar el velo, es decir, hace referencia a una boda, como consecuencia, la segunda acepción, de la palabra apocalipsis, es revelar, por eso viene revelación, entonces, al tú quitarle el velo a algo, lo estás exponiendo, lo estás dejando ver, lo estás revelando, pero esa es la segunda acepción, la primera acepción, es quitar el velo, entonces, ¿qué sigue después de quitarle el velo a la novia? viene un banquete, ¿dónde está el banquete? el banquete está en Apocalipsis 19, cuando dice, han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado, y dice un poco más adelante, dichosos los convidados, al banquete de bodas del cordero, entonces, si tú eres la novia, la novia es la iglesia, con quien Cristo se comprometió, hace dos mil años, el Apocalipsis es un libro de gozo, de esperanza, porque, ¿qué hacía la novia, en el contexto de la cultura judía, ¿qué hacía la novia entre esponsal y boda? Anhelar el día de su boda, y prepararse, embellecerse, preparar el vestido, el cutis, el cabello, pero la novia no hacía, sino anhelar el día de la boda, entonces, si nosotros nos sentimos la novia, el Apocalipsis es, el día anhelado, soñado, deseado, y esperado, de la boda con Dios, entonces, es un libro de esperanza, pero si lo vemos en el contexto de un rescate, también es un libro de alegría, porque, para Jesús establecer su reinado, primero tiene que acabar con los enemigos, o sea, tiene que liberarnos del mundo pecador, del mundo opresor, entonces, el que espera ser rescatado por Cristo, el Apocalipsis, es una buena noticia, porque es un libro de rescate, este rescate, narrado en el Apocalipsis, no se comprende bien, si no se analiza el primer rescate, que está en el Éxodo, así como decíamos antes, en las preguntas anteriores, de comparar Lot y Noé con la parucía, pues aquí vamos a hacer algo similar, muy brevemente, el Apocalipsis narra, cómo se completa el rescate del pueblo de Dios, y para entenderlo, hay que compararlo con el primer rescate, que fue en Egipto, el del Éxodo, entonces, en el Éxodo, ¿quién vivió las plagas? ¿Quién sufrió la mano poderosa de Dios? El pueblo egipcio, que mantenía en opresión, en esclavitud, al pueblo de Dios, entonces, el primer Éxodo, para el pueblo egipto, egipcio, fue todas las desgracias juntas, todas las malas noticias juntas, pero para el pueblo rescatado, es todas las alegrías, todas las bendiciones, y por eso es que después de cruzar el Mar Rojo, al ver destruido el ejército del faraón, cantan el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias, por haber sido liberados, entonces, comprendiendo esta Pascua, analizamos la Pascua definitiva en Cristo, narrada, en su punto culminante, y en su conclusión, en el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, al igual que en el caso del Éxodo, es para los opresores, para los malvados, para los que no quieren cumplir los mandamientos, es la suma de todas las peores noticias juntas, todas las plagas una sobre otra, que no te has recuperado de una, cuando te viene la siguiente, la siguiente y la siguiente, pero para el pueblo de Dios, y esta es la parte bonita y esperanzadora, para el pueblo de Dios, que anhela ser rescatado por Cristo, el Apocalipsis es la mejor de las noticias, porque narras el cómo vas a ser rescatado, y mira, qué interesante Ana Beatriz, que en el Apocalipsis, también aparece el cántico de Moisés, es decir, los rescatados del Apocalipsis, cantan la acción de gracias, por haber sido liberados, rescatados, entonces el Apocalipsis, es al mismo tiempo, la suma de todas las peores noticias, para los hacedores de mal, para los que retan a Dios, y no cumplen los mandamientos, y es al mismo tiempo, la suma de todas las mayores, buenas noticias y esperanzas, esperanza gozosa, para el que se siente la novia, y espera el día de su boda, y para el que anhela ser rescatado por Dios, que lo que quiere es ser sacado de este mundo, podrido y pecador, entonces el Apocalipsis es, no solo un libro de esperanza, es el libro de mayor esperanza, de toda la Biblia. Qué buena definición, o sea, depende de nosotros, si nosotros estamos en el camino, de la conversión, de la salvación de nuestra alma, el Apocalipsis no le debemos tener miedo, por el contrario, será nuestra esperanza, pero sí, como tú lo has dicho, si queremos continuar con la vida de pecado, y que nada pase mal, o que no tenga ninguna consecuencia, pues perfecto, ahí sí, asústese desde ya, porque ahí sí, el Apocalipsis sería lo peor. Mauricio, nos has hablado, y siempre hemos escuchado hablar, personalmente también, sobre la segunda venida de Cristo, ¿cuántas venidas de Cristo existirán? ¿Será que hay una tercera? ¿Será una segunda? Bueno, no sé, ¿cómo podríamos definir este tema tan complejo, y pues también muy difícil, de llevar a la investigación, de acertar también frente a este tema? Bueno, uno de los santos, de la iglesia, doctor además, San Bernardo de Claraval, dijo con claridad, en un sermón, quinto de Adviento, sabemos de una triple de venida del Señor, entonces, él ya habla, y es doctor de la iglesia, difícilmente se habrá equivocado, en materia tan importante, tan seria, él habla de una triple venida, lo interesante es entender, las dos que faltan, según este santo y doctor, porque la terminología que él usa, y a qué palabras clave asocia cada una, entonces, él habla primero de una intermedia, y la asocia a dos palabras claves, dice oculta, y solo unos elegidos, oculta que significa, que no todo el mundo la percibe, no todo el mundo se entera, de que hubo esa intermedia, porque además, la asocia a elegidos, elegidos no son privilegiados de Dios, son personas esforzadas, o sea que, que lucharon más contra el mundo, contra el mal, contra sí mismo, que cargaron su cruz detrás de Cristo, y que se hicieron merecedores, de ese rescate, porque en la avenida intermedia, hay un rescate, que es la parucía, entonces, él habla de la intermedia, que repito, dice, es oculta, es decir, no es testimoniada, por la mayoría, no la ven los demás, y solo unos elegidos la viven, solo unos elegidos, son beneficiados, rescatados, en la intermedia, y después, habla de la última, y en la última, sí dice, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, mirarán al que traspasaron, y harán duelo por él, todas las razas de la tierra, entonces, en la última, que ya viene como justo juez, es visible por todo, es decir, todo ojo le verá, significa que todo el mundo, será testigo ocular, de esa última venida, en contraposición, con la intermedia, que habla, que es oculta, y solo unos elegidos, quien más habló, de una triple venida, en el diario de Santa Faustina Kowalska, se ve que Jesús le reveló, a esta monjita polaca, ya santa, canonizada por la iglesia, dice, antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia, ahí está hablando de dos venidas, una primera, como rey de misericordia, que corresponde, a la venida intermedia, de San Bernardo de Claraval, y una después, como justo juez, que corresponde, a la venida última, de San Bernardo de Claraval, eso está en el numeral 83, del diario Santa Faustina Kowalska, pero en el numeral 1146, le agrega un matiz adicional, dice, antes de venir como justo juez, yo abro de par en par, la puerta de mi misericordia, pero si no quieres entrar, por la puerta de mi misericordia, entonces tendrás que pasar, por la puerta de mi justicia, aquí está hablando, de esas dos venidas, la intermedia y la última, la intermedia, como rey de misericordia, y nos abre, de par en par las puertas, de la misericordia, que significa, que él no quiere, que vivamos la gran tribulación, no quiere, por eso dice, te abro de par en par, la puerta de mi misericordia, significa, te quiero rescatar, en la avenida intermedia, te quiero sacar del mundo, pecador, de manera anticipada, pero si tú no quieres, porque eres cobarde, porque eres miedoso, porque te preferiste, hacerte amigo del mundo, aunque eso te lleve, a ser enemigo de Dios, Santiago 4.4, si tú por respetos humanos, prefieres no meterte en problemas, por el evangelio, y permanecer, digamos, conservar tus privilegios, y tu amistad con todos, vecinos, con, 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 las personas de la iglesia, que están desviadas, etcétera, entonces, te toca, encontrarte, con el justo juez, después de vivir la gran tribulación, entonces, está muy claramente ahí, pero, la respuesta más importante, que te puedo dar, no viene, de revelación privada, digamos, de un doctor, o de una santa, la respuesta más importante, viene de la misma sagrada escritura, si nosotros comparamos, Mateo 24, con Mateo 25, Mateo 24, que fue la primera cita, que puse en este programa, vemos que hay un rescate, el rescate, es uno será tomado, y uno será tomada, ¿no? Y reunirán de los cuatro vientos, a sus elegidos, ese rescate, está en Mateo 24, y esa es la avenida intermedia, pero en Mateo 25, vemos también Jesús, venir, igual, sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, pero en Mateo 25, no viene para un rescate, en Mateo 25, viene para un juicio, dice, serán congregadas, delante de todas las naciones, y separar a las cabras, de las ovejas, y dirá, pondrá a las ovejas, a la derecha, y les dirá, venita a mí, bendito mi padre, recibir la herencia, del reino, preparada para vosotros, desde la creación, del mundo, y a las de la izquierda, pues, ya la sabemos la sentencia, apartados de mí, al fuego eterno, entonces, en Mateo 24, hay un rescate, que es la avenida intermedia, de San Bernardo de Claraval, y que es la puerta, de la misericordia, de Santa Fustina de Cobalsca, en cambio, en Mateo 25, vemos un juicio, que es, la puerta de la justicia, incluido la gran tribulación, la gran tribulación, y el juicio, y el juicio de las naciones, es la puerta, de la justicia, el diario Santa Fustina de Cobalsca, Mateo 25, y también está asociado, a la avenida última, de San Bernardo de Claraval, es decir, cuando uno arma, todo este rompecabezas, las piedras cuadran, encajan, y se entiende además, porque San Bernardo de Claraval, utilizó esa terminología, tan misteriosa, ¿no? A la intermedia, oculta, elegidos, claro, no se enteró, sino el que fue arrebatado, el que fue rescatado, en cambio, en la última, que es el juicio de las naciones, todo, José Leberá, todo el mundo será testigo, todo el mundo, verá, al Señor venir, en esa última avenida, asociada al juicio de las naciones, que es cuando él vence en la batalla de Armagedón, e instaura su reino, entonces, para responder concretamente, a tu pregunta, si hay una triple avenida, lo dice un doctor de la iglesia, no podemos negarlo, pero, ¿por qué la iglesia, en el catecismo, y por dos mil años, en general, su albrado de una segunda? La respuesta es muy bonita, es muy interesante, porque, porque para cada persona, que está viva, sobre el planeta tierra, solamente, hay una segunda avenida, o tu segunda avenida, es tu rescate, el día de la parucía, si eres digna, de tal manifestación, o tu segunda avenida, es cuando lo vea venir, todo el mundo, para el juicio de las naciones, es decir, no hay, no hay tres venidas, desde el punto de vista, un observador terrestre, no hay tres venidas, porque si tú no eres tomado, no eres rescatado, no eres arrebatado, el día de la parucía, no existió para ti, esa segunda avenida, no hubo, entonces, tu segunda avenida, es la última, esa es la parte interesante, y eso se demuestra, viendo, esas palabras misteriosas, que le dice, Elías a Eliseo, cuando le pide, que le deje su espíritu profético, y le dice, me pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme, cuando sea arrebatado, de tu lado, lo tendrás, ¿qué significa, si alcanzas a verme, cuando sea arrebatado, de tu lado, significa, que el arrebatamiento, es tan rápido, es tan extremadamente, instantáneo, que la gente, que se queda en la tierra, no ve, a la gente, que es sacada, de la tierra, no lo percibe, es demasiado rápido, por eso, Ana Beatriz, que Jesús, cuando habla de la parucía, siempre hace la comparación, con el relámpago, yo esto, pasé años, dándome golpe en la cabeza, sin entenderlo, como el relámpago, será la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago, pero señor, ¿por qué comparas la parucía, con el relámpago? Porque un relámpago, dura milisegundos, es demasiado rápido, y los humanos, no pueden seguirlo, y esto se lo explicó Jesús, a María Valtorta, o sea, él explicó a María Valtorta, por qué la asocia, la parucía, con el relámpago, y lo dice, porque los humanos, no pueden seguir el relámpago, es demasiado rápido, así será el arrebatamiento, como el relámpago, entonces, aquí se entiende, por qué San Bernardo de Claraval, utiliza la palabra oculta, en la parucía, en la intermedia, porque el que no es arrebatado, no fue testigo, de esa venida, simplemente no hubo, como si no hubiera existido, ¿qué es lo que la gente, va a percibir en el planeta tierra? Que hay gente, que ya no está, mira, ¿qué fue de este? No sé, un día ya no apareció, ahí dejó su celular, dejó su llave, su ropa, todo, no se supo de él, o sea, va a ser evidente, que hay gente, que ya no está entre nosotros, pero no va a haber testigos oculares, de que fue sacado de la tierra, entonces, al no haber testigos oculares, de la avenida intermedia, para el mundo, es como si no hubiera existido, esa avenida, entonces, la gente sigue esperando, como segunda, venida, la que San Bernardo de Claraval, llama última, ¿por qué? Y ya con esto termino la respuesta, porque si la gente fuera testigo de la intermedia, tendría que decir, caramba, me perdí la segunda, me toca esperar a la tercera, no, justamente ese es el punto, y se demuestra bíblicamente, y se lo explicó Jesús Abaltorta, como la gente no es testigo de la intermedia, no es testigo de la parucía, nadie se enteró, nadie vio que la gente sea elevada, y ese es un error protestante, que ellos dicen que los que se queden van a ser testigos, de cómo ellos son arrebatados, no es así, con la Biblia católica nuestra se demuestra, y se lo explicó Jesús a María Abaltorta, que los que se quedan no son testigos, no testifican, no ven el arrebatado, no lo ven yéndose, porque es como el relámpago, dice Jesús, entonces, al no haber testigos oculares en la tierra, y nadie lo habrá filmado, grabado con su celular, o con una grabadora, al no haber testigos oculares, de que hubo una segunda venida, para los que son dejados, los que viven la gran tribulación, y se quedan, parece prueba final, parece dura prueba final, no existió tal segunda venida, y te toca esperar como segunda venida, la última, por eso es que la iglesia solamente habla, de una segunda venida, porque, y ya lo cierro, repitiéndolo para que quede claro, porque para cada persona viva, solamente habrá una segunda, o tu segunda es la parucía, o tu segunda es cuando venga la última, para el juicio de las naciones, pero solo hay una segunda para cada quien, super clara la definición, no lo había escuchado, así que es super importante, y que bueno que nos compartas estos conocimientos, Mauricio, ya para finalizar, y sé que si no te hago esta pregunta, mejor dicho, me van a acribillar en los comentarios, y es, ¿qué tan cerca ves tú el aviso? Bueno, estamos en el tiempo del aviso, es decir, debería ocurrir en los próximos días, semanas, meses, meses, no años, meses, es decir, es muy probable que el aviso ocurra, en el año 2022, yo lo había propuesto, desde que escribí mi libro, hacia Semana Santa, de este año, pues eso lo propuse en el 2017, es decir, no hace poco, y es posible que, no siendo en Semana Santa, sea hacia Pentecostés, o hacia final del año, pero estamos en el tiempo del aviso, es decir, independientemente que no sepamos la fecha exacta, que no la sabemos, nunca la hemos sabido con precisión, y no está, no está, digamos, posiblemente en el plan de Dios, que lo hayamos sabido, con esa precisión, pero si bien no estamos con la certeza de la fecha, lo que sí estamos, es en el tiempo del aviso, es decir, está a días, a semanas, o a meses, no mucho más que eso, si la gran tribulación, comenzase, hacia septiembre, octubre, o noviembre, del año 2023, como piensan varias personas, y no me refiero solo a Nélida, sino a otros biblistas, con los que yo trabajo, que ubican el inicio, de la semana 70 de Daniel, hacia final de 2023, y habiendo demostrado yo, en la primera respuesta, que te di, de que el aviso, tiene que ser antes, de que comience, la semana 70 de Daniel, pues digamos que, el aviso tendría que ser, desde mañana, hasta septiembre de 2023, en ese rango, es decir, en ese año y medio, que viene, esos 17, 18 meses que vienen, tendría que ser, el aviso, y bueno, nosotros tenemos que estar preparados, aunque faltaran semanas o meses, tenemos que prepararnos, para el aviso, como si fuera hoy, como si fuera mañana, es decir, no podemos ni postergar, la conversión, ni arriesgarnos, a no vivir, en estado de gracia, es decir, no podemos esperar el aviso, para ir a confesarnos, porque después, las colas de confesión, van a ser de días, no, nuestra confesión, tiene que ser frecuente, y estando, siempre viviendo, en estado de gracia, no acercarnos, ni a la posibilidad, de caer en pecado mortal, y vivir como si el aviso, fuera hoy, o mañana, o la semana que viene, no, no debemos retar, al destino, retar a la suerte, retar a Dios, pensando que, postergo todavía, un poquito, porque como no está encima, todavía puedo postergar, mi conversión, o mi confesión, no hagamos eso, no juguemos con Dios, no juguemos con nuestra salvación eterna, así es, sí, siempre lo he dicho también, terrenalmente, tendríamos que vivir, como si el final, no llegara, o estuviera lejos, pero a nivel espiritual, como si el final, fuera hoy, porque es lo que más importa, si, de nada, sacamos, estando en un refugio, alejados, pero si estamos llenos de pecado, entonces, ¿de qué nos va a servir? lo más importante, es salvar nuestra alma, estar viviendo siempre, en gracia de Dios, porque no tiene sentido, prepararnos materialmente, si no estamos preparados espiritualmente, Mauricio, muchísimas gracias, por estar aquí, en este programa, y esperamos tenerte, una vez más, cada vez que tengas, nueva información, sabes que este es tu canal, y en el cual, pues todos los seguidores, van a estar, muy agradecidos contigo, de que nos compartas, esta información, para todos nosotros, yo quiero, despedirme de este programa, dando el consejo, la recomendación a la gente, de que dediquemos más tiempo, a la Biblia, que a las redes sociales, dediquemos mucho, a este tiempo, a esta esperanza, del rescate, de la parucía, del arrebatamiento, y mucho tiempo, al Apocalipsis, que es un libro, que cada vez que lo lees, recibe siete bendiciones, aunque es complejo, mientras más veces lo lees, más vas aprendiendo, porque el Espíritu Santo, te va ayudando, a comprenderlo, y que siguiendo, las instrucciones de Jesús, las recomendaciones de Jesús, para entender, los rescates futuros, entendamos los rescates pasados, no lo dije antes, pero los rescates, de Noé y de Lot, son de distinta naturaleza, fíjate que el de Lot, fue por mediación de ángeles, y el de Noé, fue a través de un arca, entonces, los rescates futuros, que pueden ser más de uno, puede haber más de un rescate, de hecho, es muy posible, que haya uno, antes de comenzar, la gran tribulación, y también uno al final, de la gran tribulación, antes de la purificación de la tierra, por el fuego, tiene que ser sacado, los que se hayan purificado, así como también los animales, porque, si Dios va a restablecer, la faz de la tierra, a rehacer, a hacer cielo nuevo, y tierra nueva, con el fuego, como lo dicen las epístolas de Pedro, pues, tiene que ser sacado, también la gente, para que puedas renovar, la tierra con el fuego, sin matar a los seres humanos, santificados, y a los animales, entonces, viendo que, que hay estos dos rescates, diferentes, el de Lot, con ángeles, y el de Noé, con un arca, vemos que también, es posible, que los rescates, que vengan futuros, uno sea a través de ángeles, y otro sea a través de naves, las naves, están por ejemplo, en varias profecías privadas, por ejemplo, en las de Amparo Cuevas del Escorial, y no solo ella, otras, y, Rafael Arango tiene amigos, aquí en Colombia, cuyos hijos, tuvieron hijos pequeños, tuvieron sueños proféticos, donde ven rescate, a través de naves, yo también tengo unos amigos, en Argentina, cuyos hijos muy pequeños, para inventar esas cosas, y sin conocimiento de escatología, tuvieron sueños proféticos, uno de rescate por ángeles, y otro de rescate por naves, entonces, tiene sentido bíblicamente, porque Lot fue rescatado, por mediación de ángeles, y Noé fue rescatado, a través de una nave, entonces, y Amparo Cuevas, no ha sido condenada, por la iglesia católica, como falsa vidente, al contrario, al contrario, entonces, digamos, sigamos profundizando, en estos temas, porque es bonito, es interesante conocerlo, anticiparnos, Dios puede tener varias maneras, de sacar, a sus elegidos, a sus santos, a sus comprometidos, a sus convertidos, y no solamente a ellos, sino, así como Dios, preservó a los animales, porque no tenía, para qué volverlos a crear, después del diluvio, yo también pienso, que Dios tiene que, en algún momento, sacar, en naves, a los animales, porque los animales, están en el reino, fíjate que en Isaías 65, y 66, se ve, el león, el oso, el cabrito, el cordero, la víbora, no sé qué, la vaca, esos animales, están en el reino, entonces, si Dios los creó, para qué van a ser consumidos, por los fuegos, y Dios tiene que volverlos a crear, no, Dios no destruye, Dios no es un destructor, entonces, Dios, si ya creó, el elefante, y el león, y el perro, y el gato, pues, lo más seguro lo saque de la tierra, antes de renovarla, entonces, sigamos profundizando, en estos misterios, porque son hermosos, y ya me despido, con estas palabras de cierre, cruciales, centrales, con el cual, concluyo, todo lo que te he dicho, en este programa, todo ser humano, se está dirigiendo, en este momento, de manera apresurada, e inexorable, hacia un apocalipsis, de boda, de rescate, o hacia un apocalipsis, de juicio, y de castigo, depende de lo que hagamos, cada día, nosotros, cada uno de nosotros, lo que hagas, no solo cada día, sino cada minuto, cada instante de tu día, de cada día, de si te diriges, hacia el apocalipsis de rescate, o hacia el apocalipsis de juicio, porque la conversión, es una lucha, diaria, la conversión, no es algo que me ocurrió, a mí hace seis años, o a ti hace veinte, o hace diez, no, la conversión, es una lucha, por el reino, por la verdad, por perdonar, y por amar cada día, porque la lucha, está en la mente, en la mente, en el corazón, de cada ser humano, se libera esa lucha diaria, contra el demonio, que es el que te mete, pensamientos de impureza, o de odio a tu hermano, o todo, Jesús lo dice, todas las cosas malas, salen del corazón del hombre, y el demonio, intenta, sacar eso malo de ti, y tú luchas contra el para que no salga, sino para desarrollar las virtudes, para amar y perdonar hasta que duela, y esa lucha la vivimos cada día, la conversión es una lucha diaria, y eso queda muy claro en Ezequiel 33, no recuerdo el versículo, pero en Ezequiel 33 dice así, el justo no se salva por su justicia, si al final cae, y peca, y se da la espalda, igualmente dice, el pecador no se condena, por su pecado, por su maldad, si al final se convierte, y regresa a Dios, entonces, es que no está diciendo Ezequiel 33, que no es lo que tú hayas hecho en general, sino, si hasta el final, lograste mantenerte, lo que está confirmando, es que un pecador, puede salvarse último momento, como el buen ladrón, o que en un justo, última hora puede condenarse, entonces, eso nos da temor, temor, y preocupación, pero no para preocuparnos, sino para ocuparnos, en nuestra salvación diaria, de que no es algo, que me ocurrió a mí, hace tiempo la conversión, sino que, o cada día me convierto, y lucho mi batalla, para dirigirme, hacia el apocalipsis de boda, de rescate, o pierdo cada día la batalla, y me dirijo, hacia el apocalipsis de juicio, de castigo, entonces, con esas palabras, quería cerrar, porque esto tiene que incentivarnos, a luchar con cada día, contra el demonio, en nuestra mente, y contra el mundo, contra el serenaje, y contra la carne, el propio ego, contra el yo, para lograr, aspirar, dirigirnos, hacia el apocalipsis, de rescate y de boda, y así terminaremos, como Moisés, y el pueblo rescatado, al otro lado del mar rojo, viendo el ejército del faraón, totalmente destruido, cantando el cántico, de gracias, el cántico de Moisés, el cántico de acción de gracias, por ser liberado, si estamos yendo, hacia el apocalipsis, de boda y de rescate, pues nuestra vida terminará, con ese cántico, de acción de gracias, gracias Señor, por haber sido rescatado, entonces anhelemos el rescate, anhelemos la boda, digámosle con frecuencia, al Señor Maranatá, ven Señor Jesús, ven a rescatarnos, ven a liberarnos, ven a completar, el matrimonio, con tu pueblo, ven a las bodas, del cordero, ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús, rescátanos, libéranos. Muy bien, Mauricio, bueno, pues muchas gracias, a ustedes también, queridos seguidores, gracias, gracias, por ser, por ser, por ser,